No, pues aquí el problema son los registros, que no tienen tapa y ha habido gente que se cae. Y enseguida tenemos unos perros también que no los limpian y huele bien feo y tienen un mosquero y no los aguantamos. Y es mucho problema porque pues tenemos hijos y no se aguanta. Y le decimos a la señora y ella hace caso omiso porque pues ella se siente más poderosa que Sonia Villarreal. A la señora esta le vale y pues no puede uno hablar con ella ni con el hijo. La otra vez quiso el muchacho golpear a mi hija que porque avienta las ramas para acá y hasta acá, hasta mi casa viene y las avienta. Y mi hija le dijo que por qué las aventaba y el muchacho burlándose de ella y riéndose. Y la señora venía a golpearla, nomás que mi nietecito pues asustado le decía, mami vamos a meternos para adentro. Porque es bien problemática esa señora. Porque le mueven ahí para poner, para buscar agua y se está a tirar y tirar el agua ahí. A veces llega hasta allá, hasta la esquina y pues no, a ella le vale. Ella no hace nada. Están peligrosos, mucha gente grande ha pasado aquí por la banqueta. Y yo cuando los veo yo les digo con cuidado, no pasen por ahí, no se vayan a caer porque se caen por ahí se quiebra un pie uno.